Bueno, dibuja una gráfica que cumple estas condiciones. Dice que la recta es igual a 2x-1 en una asíntota. Desde la tabla de 2x-1 Pasa por... Bueno. Y ahora dice, límite cuando x tiendo a menos infinito es 0. Pero no dice si es por arriba o por abajo. Puede salir. Por aquí o por aquí. No lo sé todavía. Dice que el límite cuando x tiende a menos 1 es infinito. Esto podría decir que tiene una asíntota vertical menos 1, ¿no? Sí. Creo yo. Creo yo. ¿Que no responde? Que menos 1 es infinito. Dice que el límite cuando x tiende a menos 1 es infinito. Pues yo no lo a ver. Con los datos que me dan. Bueno. Yo no lo a ver. Porque para mí la cinta desde siempre cae oblicua. Voy a hacer así. Ah, la podía hacer así. Pero entonces yo sé que cada cinta está esta. Y por aquí podía hacer así. A ver. A ver. Esta lo cumple. ¿Vale? Vale. Esta. Esta por aquí y esta por aquí. Si es infinito. Si es infinito. Y yo supongo que es más infinito. Tiene que hacer una roda. Por aquí. Me da igual. O sea. Un asíntota. Menos infinito. Menos infinito. Cero. Y. Menos uno infinito. Menos uno. Infinito por un lado. Infinito por otro. Ahora. Esto es lo que es. Bueno. ¿No puede ser de otra manera? Y el b, bueno.